Amigos, soy Mau Garza y les quiero desear una feliz Navidad, que se la pasen increíble con sus seres queridos, unamos nomás, estemos en familia, abracemos, besemos y disfrutemos de estas épocas que son increíbles. Les mando muchísimos besos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Claudia Martín y espero que tengan una excelente Navidad en compañía de toda su familia, de sus seres queridos y amigos. Les mando muchos besos y bendiciones. Les deseamos a cada uno de ustedes, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Felicidades a todos. Felicidades, que los bendiga. Felicidades. El 18 tiene que estar muchísimo mejor, así que les deseo lo mejor para todos ustedes, para sus familias y sus amigos y es tiempo de reencontrarse también con los que tenemos diferencias, es el momento para reencontrarnos. Navidad, año nuevo, lo mejor para todos, se los deseo de corazón. Sean felices. Muy felices. Hola amigos de hoy, soy Luz Helena González y quiero desearles muy feliz Navidad, un próspero año nuevo y que Dios los llene de bendiciones toda la vida. Que sea un año maravilloso para ustedes y su familia. Hola amigos, yo soy Lorenzo Antonio y quiero desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Hola, espero que te llegue mi abrazo fuerte y mi bendición. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa Navidad. Abraza a los tuyos y diles cuánto los amas. Feliz día. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Sánchez y quiero desearles una feliz Navidad. De verdad, toda la felicidad. Felicidad. ¡Gracias!